Bueno, seguimos acá en Expomóvil, ahora vamos a hablar de camiones, de equipo de trabajo. Estoy con Oscar Segura, que nos va a acompañar en el recorrido por el stand de Fordland. Fordland es una marca de equipo de trabajo que respalda Grupo Q. ¿Cómo estás Oscar? ¿Todo bien? Muy bien, Armando, un placer. ¿Todo bien? Bienvenidos, gracias a Dios, muy bien, muy contentos aquí con esta nueva feria que estamos realizando. Sí, y les tocó un lugar bonito, muy diferente el año pasado. Totalmente, gracias a Dios, bastante alusivo, ¿verdad? Para comunidades del cliente y demás. Bueno, Grupo Q tiene la marca en varios países de Centroamérica, lo cual habla bien, de mucho respaldo. Costa Rica no hicieron operaciones hace como un año, más o menos, un poquito más. Y tengo entendido que les ha ido muy bien. Gracias a Dios las ventas van subiendo, ¿verdad? Como lo teníamos pronosticado. Sí, bueno, contame un poquito, veamos lo que hay acá de equipo de trabajo en este stand de Fordland en Expomóvil, empezando hoy con el más gandote. Con el F6000, claro que sí. Bueno, los invitamos a venir aquí al stand de Fordland, de Grupo Q. Este vehículo es el F6000, como lo pueden ver acá. Tiene una gran capacidad de carga de 6.5 toneladas, con un chasis aprovechable de 5 metros 20. Un camión que viene sumamente equipado, por la parte interna viene con vidrios eléctricos, aire acondicionado, el asiento del chofer es neumático, entonces es muy cómodo para el chofer. Cuando lo presentaron, me monté en él y yo lo hablaba en aquel momento, un equipo de trabajo, si hay un trabajador ahí manejándolo todo el día y a veces el trabajador es el que le toca bajar la arena, la piedra, los bloques, lo que sea. Correcto. ¿Ocupa comodidad? Es así. Tanto así que a veces ha tocado que los choferes llegan a algún lugar y le dicen, tiene que esperarnos media hora, una hora, viene con un colchón, ahí para que el chofer ahí descanse, ¿verdad?, por mientras lo atiende. Adicional a eso, ¿verdad?, como les estaba comentando, este camión viene con frenos 100% de aire, que para 6 toneladas ocupamos un camión que mantenga, digamos, ese sistema de frenado. Bueno, ya les hablé del F6000. Si quiere caminemos aquí para... Si me acompañan por acá. Primero para que vean la parte trasera del F6000, que es muy amplia. Otra ventaja que tenemos nosotros, viene con lo que son 5 metros de chasis aprovechable, lo que es Grupo Kui Portland lo da, digamos, con este tipo de batea, ya incluida en el precio. Ya si el cliente quiere hacer algún tipo de carrocería adicional, se puede hacer con todo gusto, claro que sí. Ok, vamos por acá, aquí tengo... Ok, este tenemos acá, lo que es el doble cabina. No lo he visto yo. Es el F300 Pro, una capacidad de carga de 2 toneladas, bastante fuerte. Muchos clientes han venido y dicen, me sirve como doble propósito, para pasear con la familia y también para trabajar. Ahí sí. Viene de igual manera con sus respectivos halógenos, viene con su luz diurna, adentro viene igual, con aire acondicionado, las dos ventanas eléctricas y por lo general a veces buscas un camión doble cabina y te limitan con la batea. Cuando es doble cabina te limitan con una batea. Una doble cabina limitada, o sea que no es doble cabina. No sería como una doble cabina, ¿verdad? Nosotros, para todos aquellos emprendedores y para los que ya tienen su negocio, tenemos una batea de 3 metros 33, bastante amplia y a la gente le ha encantado. Hemos sido, este, Galactur, bueno, hemos tenido clientes de constructoras que dicen, aquí montamos las láminas de Gibson y sin ningún problema. Correcto. Allá tenemos otro camionzote, contándonos un poquito de este. Claro que sí, don Armando. F-4500. Este es el F-4500, viene, digamos, para una capacidad de carga de 4.640 kilogramos. De igual manera viene sumamente extreado con sus halógenos, su freno de motor, viene igual con frenos de aire, vidrios eléctricos, lo mismo que te estaba diciendo de la cama, ¿verdad? Bueno, es un colchoncito, un jardín, para ponerlo ahí sin ningún problema. Este, este, lo tenemos igual, con la misma batea, pero sí el cliente puede ponerle un cajón seco, en frío, adrales, ganadero, lo que guste. Todo se puede hacer. Yo lo que digo siempre es trabajar con estilo, los camiones se ven muy bien, a veces dejamos de lado eso por ser un auto de trabajo, y realmente pues el camión se ve muy bien. Y todos los Fordland guardan esa edad en la familia, ¿verdad? Es correcto, es así. Y por acá, ¿verdad? Tenemos ahí nuestro producto ahorita estrella. Este es el que están impulsando más acá en la expo, el F-205, 2005. Este no, este es el F-200S. Ese, ese, sí, claro. Este es el F-200S. La facilicen todas. Este tiene una línea muy, si lo puedes ver, muy versátil, muy deportiva. A la gente le ha gustado mucho este tipo de línea. Viene para capacidad de carga de dos toneladas. Un motor 2000 turbodiesel intercooler con tecnología Command Rail. Todos los camiones de nosotros vienen con ese sistema Command Rail, que le da fuerza, le da potencia, pero siempre economizando la parte de diésel. Ok, si este es de dos toneladas, ¿qué quiere decir que con B1 lo puedo conducir? Más que todo es por el sistema de peso. Cuando el camión pesa menos de 4.000 kilos, puedes utilizarlo con la licencia B1. Y eso es lo que vamos a enfatizar en este camión. El camión pesa menos de 4.000 kilos, lo puedes utilizar con licencia B1. Y si pueden acompañarme por acá, viene el rodaje sencillo. Quiere decir que viene en una llanta. Entonces, al emprendedor le va a servir excelente porque no va a tener que hacer trámites de pesos y dimensiones, que a veces son un poquillo tediosos. Adicional a eso, también a veces cuesta conseguir tal vez algún chofer con licencia B2, B3, o se enfermó, X cosa, situación, cualquier persona que tenga licencia de automóvil, se montó en el camión y hace cualquier diligencia. Y las baterías se abren por todos lados. De tres lados. Exactamente. La ventaja es que te puedes parquear en cualquier lado y puedes hacer cualquier descarga sin ningún problema. Muy versátil. Muy, muy, muy versátil. Sí, señor. Bueno, pues... Quería hablarles también, don Armando, un poquitito de la gente de Credicum. Claro. Tenemos financiamiento con nuestros compañeros de Credicum, desde un 10% hasta cero prima, con tasas que van desde el 5.95 y también pague hasta enero. Ah, buen plazo. Tienes ocho meses, correcto, tienes ocho meses... Para que su camión empiece a trabajar y generarle. Empiece a producir, ¿verdad? Y ya en enero empiece ahí a cancelar lo que son los costos. Hay mucha gente que... Con un 30% de prima. Mucha gente que invierte y se va con el camión directamente a trabajar por primera vez. Y ese tiempo, esos ocho meses, le cuento, muy valiosos, muy importantes. Muy, muy importantes. Y la ventaja es que con Credicum usted puede hacer abonos extraordinarios o cancelar a tiempo sin penalización. Sí, buenísimo, Oscar. Están muy bonitos. El año pasado me acuerdo del caos, ¿verdad? Al otro lado. Sí. Con la lluvia y todo. Sí, sí. Y ahorita están aquí en un lugar muy cómodo, muy fresco. Sí. Bien iluminado para que la gente venga y pueda ver todos los camiones. Claro que sí. Y aquí tenemos nuestros asesores de Credicum. Tenemos nuestros asesores de ventas. Estamos acá hasta el 28 de abril. ¿Falta mucho? Sí, todavía falta toda esta semana. Así que vengan por acá porque se están llevando muy rápido los camiones. Así que tenemos entrega inmediata, que eso es muy importante. Y para que no se quede si es un camión Fordland. Como decimos nosotros, para lo que sea. Listo. Oscar. Don Armando. Muchísimas gracias. Y bueno, ya están ustedes enterados de que el camión de Fordland tiene el respaldo de Grupo Q, que es muy, muy importante. Estamos en un tiempo en que el respaldo es sumamente importante factor de compra. Totalmente de acuerdo. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa desde ExpoMovil. Gracias.